A ver compa cheque, ¿pa' quién va este escorrido? Pa' todos mis países del estado de Michoacán Y ya chile mis rasos La neta yo siento orgullo De ser de esa linda tierra De mi patria mexicana Yo nací en mi Morelia Yo soy Tarasco señores Y mi orgullo es mi bandera Mi nombre muchos lo saben Y mi apellido también Muchos saben que me gustan Corridos pesados también Como esos que echan los rasos Pura música de ley Me conocen como el cheque En la Unión Americana Me aprecian mucho las morras Porque dicen soy buen onda Porque saben que su cheque No falla en ninguna hora He sido muy andaliego No lo he podido evitar En Chicago y California Muchos me han visto jalar Pero es mi orgullo señores Ser del mero Michoacán Soy Tarasco a mucho orgullo También muy enamorado Soy mujer y ego señores ¿Para qué voy a negarlo? Un saludo pa' mis compas Que son gallitos jugados Soy cheque de nueva cuenta La vida si fue conmigo Uno lo uso pa' las morras Y lo otra pa' mis amigos Y que no falle en los fondos Para aquellos cocorridos No falle en los fondos No falle en mi